No tengo lugar, ni no tengo paisaje Yo menos tengo una padre ya Con mi pena yo hago el fuego y con mi corazón te canto Las cuerdas de mi corazón lloran Nací en el amor, nací en el amor No tengo lugar, no tengo paisaje Dejamos de te decirte Nací en el amor